Lucho por la vida de ecosistemas terrestres. Soy Juan de Cubileta, de Baracaldo, Baje, y lucho por la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Llamo Miguel de Rodas, piloto natural de la isla de Rodas. Busco una alianza para hacer posible estos objetivos. Mi nombre es Hernando Bustamante, marinero, natural de medida. Lucho por la causa mía que le estamos esperando. Lucho por la vida de ecosistemas terrestres. 265 maridos salparon a dar la primera vuelta al mundo en un barco como este, como en este en el que estamos aquí ahora mismo. Y solo, solo llegaron 18. 500 años después, y en honor a los 18 que llegaron, y en especial a los 100 que se quedaron por el camino, estamos difundiendo los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y vamos a dar la primera vuelta solidaria al mundo. Los 18 es mar, es agua, es vida, es campo. Es el sueño de comunidades, de barrios, de aldeas y de ciudades. Los 18 es el compromiso de empresas con ALBA, empresas que también están entre nosotros, que buscan cambiar el mundo. Los 18 es una realidad presente y futura. Hoy, el 24 de noviembre de 2017, el barco zarpa desde Sevilla para dar la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque la historia no se repite. La historia se mejora. ¡Mejoremos la historia!